Se acabó nuestro tiempo en el ejército Se acabaron las caricias Hoy me dices que mi amor no te conviene Si tu triunfo es partir, yo no voy a detenerte Los amores o la fuerza no conviene Se la pasan en el canto todo el tiempo Por tu gusto ha de ser que tu te quedes No te marches si no tienes perdimiento Pero no regreses nunca Sostengamos ese acuerdo Si algún día te extrañarás mi cariño Solo ponme en tu libro de recuerdo Si tu triunfo es partir, yo no voy a detenerte Voy a buscar lo que creas que no te he dado Cargaré con tu adiós sobre mi sombra No será lo mejor de mi pasado Pero no regreses nunca Sostengamos ese acuerdo Sostengamos ese acuerdo Si tu triunfo es partir, yo no voy a detenerte No me es el pecho Si tu triunfo es partir, yo no voy a detenerte Lo menos, ya no voy a detenerte Gracias por ver el video.